Hola, hola mis amores, que la bendición de Olofi me los acompaña a todos. En esta ocasión vamos a hacerle un mensajito al signo de Capricornio. Vamos a ver Capricornio, cuál es el consejo que te puede dar en el día de hoy mi gitana, mi Francisca y toda esa comisión de espíritus que me acompaña. Que la bendición de Olofi me acompañe, la bendición de Francisca, la bendición de Rosa. Vamos a poner Capricornio. Capricornio para no confundirnos, porque ya cuando estoy haciendo varios videos, pues muchas veces me confundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad. Y sea así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentaciones. Más librenos Señor de todo mal. Amén. Jesús. Jesús. Ok. Quiero darle un saludo a mi ahijado Luis, a mi ahijada Minerva. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias por seguirme siempre. Gracias por todo la atención que siempre tienen. Ok. Vamos con Capricornio. Mira Capricornio. Ahora, lo primero que te tengo que decir, que hay una persona que está enamorada de ti. Aquí me sale una persona que tiene muy buenas intenciones contigo. Ok. Y tú estás pensando qué es lo que tú vas a hacer. Esta persona viene con mucho amor. Ok. Viene con la copa del amor para ti. Esta persona definitivamente está designada a estar contigo. Esta persona viene para mostrarte amor, para mostrarte cariño, para darte ese cariño que no has tenido, para devolverte esas ganas de amar. Dice Rosa, que para reparar esas heridas que hay en tu corazón. Ok. Dice aquí tú tenías una vida donde había malas costumbres o estabas con una persona que tenía malas costumbres. Una persona que te era infiel, una persona que hacía drogas, una persona que tenía vicios. Ok. Donde esta persona te estaba haciendo vivir una vida de infelicidad. Ok. Dice esta persona que estaba haciendo una vida de infelicidad. Y ahora mismo tú vas a soltar todo eso. Ok. Vamos a soltar. Vamos a soltar todo lo malo y lo negativo. Ok. Ahora, para todas esas personas que me están escuchando, si tienen esa situación, si tienen este problema, si quieren aclarar su mente, como siempre les digo, pongan una copa en alto, mis amores, ponganle una clara de huevo y vamos a ver qué pasa con esa clara de huevo. Me mandan la foto del vaso para ver cómo está, para yo saber qué está pasando en tu vida. Pones una clarita de huevo, buscas la oración de Santa Clara aclaradora y le vas a hacer la petición para que ella sea quien tome las decisiones por ti, Capricornio. Ok. Aquí dice que hay una mujer rubia, una mujer rubia que está interponiéndose en tu relación o se interpuso en tu relación. O si tú me estás escuchando, Capricornio, y eres rubia, está haciendo tentación para una pareja que estás causando disturbios, situaciones y problemas. Ok. Dice aquí que tú tenías una firmeza en tu vida, en tu relación y en tu amor. Dice que hay alguien que va a hacer un viaje. Alguien viene a verte o tú vas a ir a visitar a alguien. También veo que hay problemas, hay situaciones como un viaje que se quiere dar. Hay mucha traba, hay muchos problemas y veo brujería. Ok. Hay brujería para que este viaje no se dé. No sé si este viaje lo vas a hacer para buscar algo de herencia, algo de papeles, algo que tú quieres ir a hacer a otro lugar, quizás hasta otro país donde tú quieras dar este viaje y este viaje se esté posponiendo y posponiendo por problemas y situaciones de brujería que yo estoy viendo aquí. Ok. Dice tú tienes una persona en tu vida que te da muy buena vida. Una persona con la que te casaste o te quieres casar. O esta persona va a estar llegando a tu vida muy pronto, en cinco días, cinco semanas o cinco meses. Esta persona va a estar llegando a tu vida trayendo una estrella muy fuerte, una estrella muy grande. O sea, vienen cosas de dinero buenas para ti. Ok. Estamos hablando de que esta persona viene a florecer tu vida, arreglarte económicamente. Ok. Porque dice ahora mismo tú has perdido todas las esperanzas. Y si hay capricornios que ahora mismo se sienten depresivos, no pueden dormir, no saben qué hacer, están como desesperados, no saben qué decisión tomar. Dice el espíritu tienes que aterrer paciencia. Dice mira, en la noche ponme a serenar un pomito de agua que le dé el sol y luego que se cargue con la positividad de el sol, de orum. Ok. Cuando te levantes en la mañana vas a pedir la bendición olof y la bendición olof du mar y la bendición de orum, que es el sol. Y ese pomo de agua te lo vas a tomar como agua común. Y vamos a ver si esta situación se arregla o no se arregla. Después me lo dejas saber en los comentarios. Si te vas a levantar o no te vas a levantar de esa cama y vas a echar para adelante. Aquí viene un éxito para ti porque tus cartas salen muy favorables, tus cartas salen buenas. Pero tienes que tratar de salir de ese bache, de ese hueco donde ahora mismo te encuentras. Dice aquí una situación de problema de policía. Ok. Veo un policía que está rondando tu casa o alguien va a llegar una notificación a tu casa. Pero veo una persona de traje. No sé si estás con papeles y estás, has contratado un abogado. Es posible que estés viendo un abogado o tengas una corte pendiente porque aquí me sale un militar. Alguien que tiene que ver con que se viste de uniforme. Ok. Aquí hay una persona que está ausente de tu vida. Aquí hay una persona que se ha ausentado totalmente. Se ha olvidado de hijos, se ha olvidado de familia, se ha olvidado de todo. Esta persona vive por su libre empresa. Dice es posible que este papeleo o esta situación que se va a dar de juicio sea producto para custodia de hijos, para charge support, dinero que se te debe. Porque este hombre no está haciendo las cosas como las tiene que hacer, Capri. Capricornio. Ok. Tú vas a recibir buenos consejos, dice el espíritu. Yo te estoy dando buenos consejos. Ok. Le vas a poner a Francisca siete flores diferentes. Ok. Se las vas a poner a Francisca en tu casa y le vas a encender una vela azul. Cuando esta vela azul se termine, usted va a coger esas siete flores y le va a quitar todos los pétalos. La va a poner en una cubeta con... Déjame escuchar. Dice con melaza. ¿Sabes lo que es melaza? Búscalo. Compra melaza. Siete flores diferentes. Le vas a poner cascarilla y le vas a poner agua de florida. Y te vas a bañar con estas flores. Y vamos a ver si son verdad. Vamos a ver qué pasa. Dice es un consejo directamente desde Francisca siete saya. Bueno. Ahora te puedo decir que aquí hay una mujer morena que es muy virtuosa. Ok. Tienes que tener mucho cuidado con esta mujer porque es muy ocurrente. Ok. Aquí hay una persona también que va a estar llevando tu vida. Una persona que es muy espléndida. Una persona que le gusta hacerte elogios. Una persona que le gusta hacerte regalos. Ok. Una persona que en un momento determinado es mayor que tú. Esta persona yo la veo como que es mayor que tú. Y por tanto esta persona pues te ve muy lindo. Te ve muy linda. Te ve muy precioso. Muy bella. Tú vas a ser su niño lindo o su niña linda. Recuerden que cuando menciono el signo de Capricornio estoy hablando de hombre y de mujer. Ok. Amores. Aprovecho un momentico por favor para que me dejen su like. Si les está gustando el video. Si no les gusta pongan el dislike. No importa. Déjenme en los comentarios qué cosa de lo que les estoy diciendo les está pasando en su vida personal. Es muy importante. Y por favor ayúdennos a promover el canal. No sé qué está pasando que no estamos agarrando las mismas vistas de antes. Y me imagino que es porque estuvimos un tiempo ausentes sin hacer videos. Pero quiero que todas esas personas se vuelvan a reintegrar. Y recuerden siempre que este canal es de Madrina Daisy y yo su servidora, su ahijada. Que ella me da el privilegio de poder subir también consejos para ustedes. Ok. Que la bendición de Lofi siempre me los acompaña. La bendición de Francisca. La bendición de Magdalena. Y la bendición de Rosa. Y principalmente de María del Carmen y de Francisco Siete Rayos. Dice. Te puedo decir algo. Aquí dice que tú has tenido un largo sufrimiento. Ok. Dice que en ocasiones hay mucho pleito. Hay mucha situación. Hay mucho problema dentro de la casa. Tu disposición siempre es buena. Arreglarte. A conversar. A que las cosas salgan bien. Pero siempre hay alguien ahí que está en contra tu vida. Alguien que siempre quiere estar yéndote a la contraria. Ok. Aquí hay un triunfo amoroso para ti. Así que te dije. Vas a tener una relación bonita. Alguien va a estar contigo. Ok. Y dice. Va a curar todas estas heridas. Aunque déjame decirte. Tú vas a tener un dolor muy grande. Aquí hay algo que va a pasar. O vas a recibir una mala noticia. O ya la recibiste. Recuerden que esto habla presente, pasado y futuro. Dice que es un dolor muy duro. Muy fuerte. Un disgusto muy grande que vas a estar recibiendo. Ok. Aquí también te puedo decir. Que hay una persona que es muy recta. Una persona que es muy insubordinada. Ok. Una persona que realmente siempre está siguiéndote los pasos. Una persona que siempre está pendiente de lo que tú haces. Es una persona que siempre está en contra de lo que tú dices. Ok. Mucho cuidado con esta persona. Y abre bien los ojos. Aquí hay alguien que tiene mucha seguridad en su vida. Una persona que es muy honrada. Una persona que le gusta viajar. Una persona que necesita salir. Porque dice. La casa te encierra y te hace sentir mal. Tú eres una paloma. Un pajarito. Necesitas estar libre Capricornio. Y nada mis amores. Déjenme saber si quieren que alargue el video. Por hoy este es mi consejo. Voy a tratar de hacer los 12 signos. Ok. Les voy a hacer los 12 signos. Para que puedan disfrutar el fin de semana. Bendiciones.